La premia de tu compromiso clásico, clásico de la cuarta región, Coquimbo vs. Deporte de la Serena, Copa Chile, zona norte señores, cuarta de final de la Copa Chile, arrancamos, comenzamos, venimos, ya jugamos la premia, la predicción de simulación, dentro de Coquimbo de la Serena, el clásico de la cuarta región, ha tenido Farfán, pero está su largo buscando a Palavecino por banda izquierda, ahí está Palavecino bajando la contrariedad, avanza buscando a Cornejo, se viene al equipo pirata, avanza Cornejo, busca a Cornejo por donde, por fuera, por dentro, busca por fuera para Palavecino, Palavecino va a ir en el centro desde ahí, busca por banda izquierda, intenta Palavecino más atrás con Cornejo, Cornejo la va tocando con Palavecino, Palavecino más atrás con Clavi, ahí está Clavi buscando para las Cabral por dentro, Cabral busca, intenta, tiene que abrir para Escobar por banda derecha, aquí está el número 5, quiere meterse dentro del área, busca, intenta, muy atenta, ahí la de Serena, muy apretada allá arriba, porque cae uno de Coquimbo, pero no hay falta, ahí se ve, porque le quiere Escobar, Escobar dentro del área, tiene el centro abajo, tiene el cabezazo, afuera, señores, primera llegada del equipo pirata, del equipo de Coquimbo, Bajaldi sacaría el López del fondo, dos equipos que están jugando muy bien la primera parte de la temporada, Serena peleando por subir a primera división, Coquimbo peleando por el campeonato nacional, así que ambos equipos están jugando muy bien en sus categorías, va teniendo Cornejo, arranca Cornejo, tenemos un partidazo, le queda Palavecino, Palavecino avanza, mucho clásico en el norte, así es, va a haber mucho clásico, juega Coquimbo con Serena, hay un clásico también en la quinta región, podría darse en semifinales, así es, en el centro arriba, intentando, Palavecino, Cornejo, avanza Cornejo, juega Cornejo con quién, juega de más atrás con Glavi, Glavi buscando a Palavecino, tiene metas dentro del área, buscando hasta la cocina, Palavecino, Palavecino, sigue Palavecino buscando, Portifo a la marca, le queda calabrar, Charnel quiere pegarle, sacando a Serena, le queda a Cornejo nuevamente, más atrás con Glavi, Cornejo, Cornejo en el centro arriba, el cabezazo defensivo, va agregando el balón, aquí era Glavi, le llega a Saraje con Palavecino nuevamente, Palavecino por centro arriba, buscando la cabeza, sacando a Serena, Carreño, Carreño saliendo con Sánchez Otelo, va más atrás con Sangüesa, Sangüesa con Espinoza, Espinoza para la Sangüesa, Sangüesa para la tasa largo arriba, buscando a Sánchez Otelo, la va ganando, aquí en ese balón, a nadie, Glavi va recuperando rápidamente para Coquimbo, le queda para Palavecino, Glavi, siempre Glavi, Guerrero, Soteldo, Glavi, Flores, final del primer tiempo señores, Coquimbo 0, Deportes de la Serie A 0, por ahora el plástico de la cuarta región está sin goles, ¿recuerdan? Sin goles, hay penales, por ahora no hemos sido ninguno de los penales en la Copa Chile, que hemos renovado, ahí está Ortiz, Ortiz buscando arriba a Sánchez, pelotazo largo, gateando a Carrasco, Carrasco con el balón, saliendo con Glavi, Glavi para Carrasco, Carrasco con el balón, saliendo, pelotazo largo para el receptor, está Farfán, Farfán avanzando, busca Farfán, por dentro o por fuera, busca Farfán, intenta con Escobar, Escobar para Holgado, atento está el portero de Deportes de la Serena, Saavedra, arriba, buscando a Sánchez Otelo, Farfán, Escobar, Escobar avanza, buscando Farfán, Farfán con el balón, por dentro busca Cabral, ahí está Cabral, más allá con Glavi, Glavi avanza, con tranquilidad con Cabral, Cabral, siempre Cabral, intentaba Cabral, Flores cortando, Carreño, Carreño pelotazo largo arriba, buscando a Sotelo, Sotelo intentaba ganando, pero el balón va quedando sin dueño, ahí está Carrasco, Glavi, Cabral, Farfán, muy apretado por ahora el clásico, el clásico de la cuarta región, lo vive, lo disfruta por fútbol virtual, simulador, predicción, la previa del compromiso, bueno, pase para Cabral, el balón pasado, López, Zacarías, atento, saliendo a una larga rápidamente Carreño, el balón le va perdiendo, le queda holgado, recupera, para vecino, Cornejo, ahí está Cornejo, bonita bala para vecino, va pasando para vecino, otro para Cornejo, arranca Cornejo, balón de izquierda, quiere meterse dentro, busca por dentro o por fuera, por donde Rodríguez va intentando marcarlo, ahí está Glavi, para vecino, Glavi, Glavi, ¿por qué no le pega desde ahí Cabral? Cabral le puede pegar, cuando para Cornejo, Cornejo, Calabi, Glavi, puede buscar, intenta Farfán, Farfán, siempre Farfán, robando Carreño, buscando Sotelo, y aquí está Sotelo, arranca Sotelo, juega atrás para Rodríguez, a volver a empezar después de la serena, Sánchez Sotelo arriba, intentando, recuerden, termina en los 90 minutos, nos vamos a penales, directo a penales, así es, uno de ellos será el semifinalista de la Copa Chile en Ciudad Norte, recuerden que hay cuatro zonas, los campeones de cada zona se enfrentan en las semifinales, de ahí salen los dos finalistas, y luego, de ahí sale el campeón, Glavi, para la vecino, Cabral, cayó uno, señores, hay falta, hay tiro libre para, ¿quién? Para Coquín Buñido, 89 ya de partido, está terminando esto, lo vamos a ir directo a penales, busca arriba, Coquín Buñido no se quiere ir a penales, intenta buscar, Serena tiene que reventar y termina, final, 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 final de la plería, señores, los vamos a los penales, los vamos a los penales, Coquín Buñido, Serena, uno de ellos será el ganador, uno de ellos pasará a la siguiente ronda, va Coquín Buñido primero, así es, va Zacarías López al arco, el primero para Coquín Buñido, señores, primer penal, decisivo penal, el primero siempre es importante, y va holgado, el goleador de Coquín Buñido, va holgado para el primero, para el equipo pirata, buscará, señores, viene Coquín Buñido, el primer penal, le va a pegar, va Zacarías, está, muy holgado, señores, 1 a 0, ya Coquín Buñido arriba, Coquín Buñido ya está arriba, va Mono Sánchez, señores, al arco ya, aquí viene, señores, viene, 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 le pegó, gol de la Serena, señores, 1 por 1, 1 por 1, viene Coquín Buñido, para la vecina, el segundo para la vecina, Zacarías López notable, Zacarías López notable, señores, atajó, y viene, 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 Serena, viene, viene, Serena, viene, 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 ¡eh, gol! Das a una arriba, deporte la Serena, al equipo compañero, viene Coquín Buñido, viene Farfán, lo ha perdido, 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 señores, sigue estos 2 a 1, y Serena se puede ir en ventaja, viene, 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 tiene que atajar el Mono, viene, atajó, 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 atajó el Mono Sánchez, señores, para mantener con Viven al equipo pirata, y viene Coquín Buñido, viene Coquín Buñido, viene Coquín Buñido, le pegó, Zacarías López y ya figura, Zacarías López y ya figura, tres, tres penales atajados, y este es el decisivo, este es el decisivo, señores, aquí puede estar el gol, aquí puede estar la crisis de las semifinales, viene, 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 Serena, le pegó, el Mono, el Mono es un atajó a Espinosa, señores, esto está 2 a 1, tiene que hacerlo el equipo de Coquín Buñido, y tiene que atajar el Mono Sánchez, va a Zacarías López, puede convertirse en figura, Zacarías López, Zacarías López, está Coquín Buñido, Clávez y le pegó, gol, arriba 2 a 2, señores, empata todo, y ahora el Mono tiene que atajar, para que Serena no clasifique, de infarto está esto, señores, el Mono Sánchez tiene que atajar, para que siga esto, Serena quiere clasificarse en la siguiente ronda, y aquí puede estar, señoras y señores, aquí puede estar, le pegó, le pegó, le pegó, baja el Mono, 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 el Mono Sánchez, señores, está 2 a 2, mata, mata, Galani le pegó, y Zacarías López y a figura, Zacarías López y a figura, viene el Mono Sánchez, los porteros son figuras hoy, el Mono Sánchez va, pino en todo, la gol, Serena, Serena a semifinales, Serena a semifinales, la previa, la situación, la previsión, Serena a semifinales, de la Copa Chile, en China Norte, los invulidos, eliminados señores, hasta la próxima, chao.